El de España, la primera alba, la primera alba, yo esto para abajo me duele. ¿Cuál es la montaña más alta de Chile? No sé qué. Estos aquí en el Perry Dries, el escalador más joven del Everest. Mucha vida que hay una montaña que van a ganar aquí en el Everest. ¿Encapa la hélice? ¿Encapa la hélice? ¿Encapa la hélice? No cortan dos. No, se va para allá. ¿Ese choc suave de...? ¿Toc? ¿Toc suave? ¿Toc suave? ¿Toc suave? ¿Toc suave? Si queréis. Si queréis. ¿Toc suave? Yo he visto un... Yo he visto un RB. ¿RB? ¿Tú viste el TV? Sí. Yo he visto el teleférico del... Así el TV y aquí. ¿RB? ¡RB! 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 Ni conozco a mi madre ¿Cómo se dice? Everest o... Everest ¡Everest! 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 ¡O bolsa! ¡Un campo de fútbol! ¡Un campo de fútbol! o tu, te le dices te encantas te encantas te lo que te he dicho te cuentes los golpes y no me voy a sumar con los oyos puedes tener uno de los que dice oye pero no olvídate, puedes ir al final cuando termine tu vete golpe a golpe pensándonos siempre en el siguiente golpe y olvidado de dedicar la agua siempre que está en el siguiente no hagas cuenta no hagas que es mal no hagas cuenta señores, señores, pasajeros bienvenidos a Tenerife en Opte por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrachados y los teléfonos móviles desconectados hasta que la señal indicadora se apague así mismo, recordamos que no está prometido por favor, tengan precaución al abrir los puertas que bajes y no olviden abordar ningún momento de esta rueda las héroes en tránsito todas dirijan sin este personal le dio a la grita la información necesaria muchas gracias a todos muchas gracias a todos con Víctor Canarias en este veloj esperamos verlos un momento buenas tardes vamos a ver bueno para Yo soy cinturón negro, yo soy cinturón negro, me compro un cinturón blanco, tan sucio mucho, y se me pone negro. Mi padre llegó a ser cinturón negro, César, mi padre llegó a ser medio verde y medio marroco. 9, 6 y pico ya, cambié un mercado. 7 y medio pasaba ya. ¿Van a ayudar? ¿Me van a ayudar para ver qué veis? Yo sí, yo sí, a mí mire ahí. ¿A qué te gusta? ¿Qué haces? Miren, dame lo de antes, le digo. ¿Qué hago? No, mira. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tú! ¡Malo! Mira, la viejecita te hace carácter. Cógeme. Con la viejecita te hace carácter. Dos, 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 dos. ¿Qué? Niño malo, niño malo. Niño malo. Niño malo. Niño malo. Yo he tenido dos de cola. De los tres que cogí. Malo. Niño malo.